Con un entretenido show infantil, regalos y golosinas, los pequeños del Jardín Infantil Brumita de la Comuna de Alto Hospicio vivieron una entretenida mañana gracias a la iniciativa organizada por los trabajadores pertenecientes al turno B de la planta de bioelixiviación. La actividad solidaria tenía como fin principal beneficiar a los 210 niños y niñas que forman parte del establecimiento perteneciente a la Junji y que alberga pequeños de escasos recursos divididos en siete niveles. Durante toda la mañana, diversos personajes infantiles hicieron bailar y cantar a los presentes, siendo los más entusiasmados los trabajadores de la compañía, que con alegría y dedicación realizaron su primera actividad benéfica como grupo. La experiencia ha sido cansadora, pero súper gratificante viendo a los niños cómo se divierten con el viejito bascuero, con los juegos y con todo. Esta es una experiencia muy bonita para los niños del jardín de hospicio y la primera vez que estamos organizándolo como grupo, el grupo de bioelixiviación. Fue una experiencia muy bonita para llegar a la natalidad a los niños. Asimismo, Sonia Jofré, directora del Jardín, agradeció y valoró el gesto solidario de los trabajadores, que no solo permitió brindarles felicidad a los niños, sino que también pudiesen compartir un momento de alegría junto a sus familias.